Allá dijo él, contradició el otro compadre, no, yo mejor lo voy a sembrar con pura mano porque estoy arruinando mi terreno, no le gustó a él, allá no le gustó el terreno, entonces el compadre le dice yo voy a irle, mañana le dice vaya mírele ya como van haciendo mi maicito, no yo compadre yo mejor no voy a guardar mi tierra porque al tiempo le dice la voy a estar jugando y entonces va a estar jugando. Cuando la tierra es arada existe la gallina ciega porque las tierras son escarbadas, ya esas cepitas que mira hay, está llena de gallina ciega, cuando la tierra es arada, arada porque es flojo y se va escondiendo y se va al mero pie y le come la almita y así no hay químicos no le da a echar, así es cierto, entonces antes no, solo a pura barreta y chuzo hasta pelábamos los dientes con unos chuzos de palos, de un palo fino, antes no usaban el hierro, un chuzo así, mayormente una barreta podía ser de un palo de salamo, salamo de ese salamo o si no de ese otro que le dijimos nosotros a Chotillo, un palo fino o carbón usan allá por el lado de Olancho, carbón de montaña le dijimos, hay carbón, si el carbón es duro, van a salir, pues mira hermano, se pusieron a cultivar, sabe que dijo este varón, yo voy a ver la cosecha que tiene mi compadre que aró y yo voy a hacer la mía que yo no haré, tal defecto, cree usted que trabaja el arado o trabaja el que no haró, mire que diferencia hay, como que yo estoy, mira y siembro en esa viva tierra, sin arar, y el que haró, que va a usar, otros químicos, porque ahí se le van a colgar todo la chincha y todo eso viene, esos consumos, mientras que aquí, esa tierra que mira encima, es viva, la de abajo es muerta, pero como ya la hurgó, esa tierra está mezclada, salen culichas y todo ahí, esa tierra que mira encima ahí, siembrele sin miedo, que ahí se le pega todo, esa que está encima, la de abajo no, porque ya está mezclada, pero como ahora también, no lo veis, esos terratenientes, claro, esos no tienen sus tractores, va ya, todo va, ellos ya cuando siembran, ya la medicina, lleva químicos, antes no usábamos los químicos, antes solo era eso hermano, y yo miraba a mi abuelito que él usó eso, y nunca usó un químico, y eran mejores cosechas que nada, o los sembrando, y otra, yo no uso mucho químico, mire, a pura barreta, pullón, lo único que hay una diferencia, los cultivadores, mire, yo soy cultivador, el maíz a barreta, lleva la ventaja, que con los aires se le va a caer, si no lo aporta, antes no aportábamos mucho el maíz, porque lo sembrábamos a pullón, siembra a pullón, está mejor agarrado, y agarra más fuerza, entonces para los agricultores que siembren a pullón, a pullón, es la ventaja, mira este, mira este, van a caer en ese charco, vaya, a pullón es lo recomendable, ¿sabes por qué? porque el maíz se agarra, ya puede ser, antes sabía de un maíz solo tío, que le dijimos tu zamorada, hermano, que ese crece altísimo, hoy siembran el plantita baja por el aire, pero y por qué se les cae, por qué lo siembran a barreto y flojo, ¿cuál es el maíz más ventajoso de planta baja? es porque es chaparrito, es chaparrito y bajito, y echa más luego, no, el amasor que entra no es más grueso, lo único que lo lote es demasiado grueso, pero la ventaja del maíz solo tío, que ese es bueno para semilla, porque ese es maízito y lo corto un poco tierno, está nacido a los dos días, el planta baja, y ese olotillo, vaya, mira, controlarlo, es maíz, tu zamorada que le dijimos olotillo, ese lo puedes guardar, pero es un maíz fino, nada más que los olotillos delgaditos, ¿sabes? porque yo de ese maíz siembro tu zamorada, y siempre de ese planta baja, andan peleando el fresco, venganse hombre, van a caer en ese hoyo, es que yo, bueno, pero, así es que los dos son gemelos, no se había fijado, no se había fijado usted, es que los dos son gemelitos, yo de veras que no me había fijado a todos, vaya, mirá, le dales un poquito a cada uno, ve, se van a caer en ese hoyo, cuidado, cuidado, pues no, lo que le estaba refiriendo, bueno, me salí del punto, va, que yo estaba contando, de los compadres, de los compadres, saludos, león el cruz, gracias, allá le dice el compadre, compadre, le dice, le tengo una buena nueva, ¿qué compadre? mi cosecha le dice, huevén frondosa, saqué tanto, y yo también, pues los dos triunfamos, ahora lo que quiero es, ahí existió la envidia, ajá, ahí vino la envidia, ¿sabe qué dijo el compadre? voy a poner mi compadre ahorita, y se juega el otro compadre, y llega, compadre, le dice, ¿cuánto sacó usted tanto? mire compadre, el maíz que usted téngale, para que no sea, oiga, y antes, antes toda la gente creía, lo que le contaban, hermano, verdad que, antes la gente era ignorante, eso, si había una ignorancia, el compadre va y le dice, hermano, compadre, escribe su maíz, le dice, y mire, le dice, escribe lo de donde el velo, para arriba, le dice, y usted le dice, no lo vaya a solear, dura, hermano, el pobrecito, perdió toda su cosecha, por hacerle caso, al compadre, era egoísta, el cabrón, envidia, el otro lo asolió, y lo mantuvo, bien fino, porque, si no se asolía, hermano, le entra polía, se arruina, pero, antes eran inocentes, había un inocente, que lo que contaban, todavía había, eran bien, así, que lo que ellos, creían en todo, entonces, eso pasaba, pues allá le dice, el compadre, compadre, le dice, fíjese, le dice que, ay, 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 se va a hundir, en ese pozo séptico, ay, si me asobre, no, y tiene agua, tiene agua, ahí el pozo, está lleno de agua, y grande, y dónde se va a pasar, chamaco, por eso yo, a ver, no me gusta andarlo, porque, no, ya me asobreó, más bien, porque ese hoy, ay, si, ay, 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 ahí está la situación de ese resumidero, ahí está, urge, urge pronto, hacerle la plancha, pobrecito, no, pues, ya está enchapado, el cemento y la varilla, cagadar con los compadres, entonces, no, hijo, dé el palito, eso existía, entre los compadres, pues, allá le dice, compadre, le dice, dice que yo lo voy a invitar, ese fuerte usted, que los compadres le gustaba andar monteando, la que usted se oía de ir a un montero, montiaban, salían a buscar, su cosa, pues, compadre, le dice ese perrito, que yo voy a ir a buscar usted pescuinte, arriba, cállese, cállese, compadre, llévelo, hermano, se lo pide, venganse, van a ir a travesear allí, se van a golpear allí, pues, dice que viene y le dice, compadre, le dice, chica, le dice, ese perrito, usted le dice, qué bueno, le dice, para matarte pescuinte, sí, compadre, le dice, yo mato hasta dos, llévelo, me lo va a prestar, y se lo da, allá se ve el compadre, y agarra la montaña, hucho perro, le dice, hucho perro, el perro le voltea a ver la cara, para ver, el perro conoce a su amo, como que yo le diga, un perro, usted lo lleva, pero no lo conoce, no, no lo conoce, allá pues, hucho perro le dice, hucho perro le dice, y mire, y el perro lo volteaba a ver, no, ay mi compadre, no, y dice la montaña, nada, ahí va todo excepcionado, y llega donde el compadre, no le paraba bola el chucho, solo la cara, le volteaba a ver, vaya, llega donde el compadre, no me compadre, ese perro arruinado, no sirvele, como compadre, porque me dice eso, y no munteole, ay, no lo llevo a la montaña, sí compadre, sabe que yo le dije, hucho perro, me volteaba a ver la cara, no, yo no soy de esos tipos, yo afamaba a su perro, pero sé que no sirve, compadre, aliste, si ahorita mismo, vamos a buscar este pescuinte, ya va a ver, ya les voy a enseñar, como es que se muntea, hoy se va, él le había acostumbrado, a muntear diferente, usted sabe que el perro bueno, solo lo pone en la montaña, y ese perro agarra la huella, sí hombre, pero un perro que no sirva, él munteaba distinto, correcto, se va, y llega, a la montaña, bueno compadre, ya llegamos, si, viene preparado, si, venimos a muntear, ahora si, mire compadre, ya llama al perro, vení el perrito, bueno le dije, vamos a buscar este pescuinte, empieza el compadre, sígame, mire, le dice el compadre, y le señalaba la tierra, mire, mucho kaiser, mire, aquí le dice, pasó junto el pescuinte, sí, compadre, bueno, córra, bueno, y sígame, y mucho perro, ya empieza, aquí va, aquí no está, corra compadre, y que acá va, acá no está, le decía, oiga hermano, ahí lo llevaba, mire, aquí está, aquí no va, corra compadre, y de huida, hermano, ellos dos salían de huida, por la montaña, y usted sabe que este pescuinte, ahora le mueve las hojas, y le brinca, ya, él mismo los sacaba, corriendo por la montaña, y ahí el perro es que lo seguía, pero compadre anda la lengua, y fuera, siguiendo al compadre, que no se quedara, y él decía, acá va compadre, no, aquí no está, aquí vale, pero él corriendo, movía el monte, y se sacaba el pescuinte, y el perro lo seguía, a matarlo iba, la que le dije, compadre, ya lo mataron uno, pero corriendo, ay no compadre, si así montear, mejor no vuelvo, él corre demasiado, es que tiene que correr igual al perro, si no, cómo va a matar el pescuinte, él creía que el perro, antes don Luis, verdad que los compadres, se respetaban antes, hermano, el compadre antes, tenía un éxito, que se respetaba, era un respeto grande, un respeto grande, pero también los compadres, si les gustaba la comadre, también les, pues si, yo digo, bueno, nunca llegué a ese punto, pero puede ser, no, hubo unos compadres, que hay muchas historias de compadres, sí hay, Tommy, veniste, anda traveseando allí, ay, entonces, quién es el que está adentro, pues, ah, ya, si, no le vaya a golpear, anda ahí comiéndole los confites, a la, a la niña, estos jodidos son cosas serias, ya vinieron, es ocupar y siempre se respetaban, quietos, quietos, morados, morados, a golpear, dice que es color morado, sí, morados, grandes historias con don Luis, vamos a seguir más allá, sí, vamos a visitarlo ahora, sí, porque ya conozco donde vive él, está bueno, visitarlo más seguido, saludos Nadia, y a todos los que están viendo aquí a don Luis, el hombre histórico, y aquí de barrio, o el chorizo comemos aquí, 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 bueno, aquí no es, Naciones Unidas, aquí se llama, la vista hermosa, sí, porque la vista es hermosa, para allá abajo, claro, todo, mira, para allá se llama aquí, la vista hermosa, de la noche, no le mire, es el lucerillo, vamos a invitar a don Luis, al cumpleaños, los gemelos, Yolanda, para que lleve la niña, ah, sí, 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 está bueno, no es que yo, está bueno que lo saquen, porque se divaguen, vamos a invitar a don Luis, para que lleve la niña, ya el cumpleaños, es bueno que ellos, se divaguen los niños, hay que sacarlos, para que ellos anden, sí, es que es un bien curioso, viera, saludos amigos, Ramón González, dice, un audio, dice, para tener su número, Ramón González, ok, mi amigo Ramón, Ramón es un amigo, de Michoacán, México, ha venido dos veces, a visitarme en mi casa, vive en los Estados Unidos, bueno, antes de despedirme, les quiero decir, que ando visitando a don Luis, porque él tiene, la necesidad de hacer ese pozo séptico, vamos a ir por pasos, y si la gente lo, lo apoya a don Luis, vamos a parar esta casa también, gracias a Dios, y lo apoya la gente, y le estamos pidiendo a Dios, y yo sé que con una, audiencia, va, que realmente, Dios les va a gratificar, y Dios les va a ayudar, a la gente, que en con poquito, pero algo que se supere, en algo que necesita, levante una casita, de bloquecito, porque él vive aquí humildemente, así es, aunque es pequeña, pero vaya, ya es una casita que uno, porque ellos miran, la situación, aquí con la minita, la tengo tapada, si, la necesidad grande, pero lo importante, es que usted tiene el terrenito, para construirla, así es, así que amigos, me despido con don Luis, porque tengo otro compromiso, yo por ahí, gracias a todos, muchos saludos, ahí a todos, y yo les agradezco, ahí siempre vamos a estar los viernes,